Jota, 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 buenas, buenas, ¿qué tal? Unas preguntitas, después de haber ganado la carrera. Aquí, vale. ¿Cómo te sientes hasta el momento con esta experiencia de gamificación? Pues la verdad es que me siento bastante bien, porque creo que hemos aprendido de una forma nueva y lúdica, que es en base a juegos, enseñar a niños o, por ejemplo, ahora a docentes como somos nosotros. Y yo creo que esa es una muy buena forma de aprender. Ah, interesante. Bien, aquí va la segunda. ¿Cómo te puede ayudar lo aprendido hasta ahora a conseguir el resto de objetivos planteados en la asignatura? Pues yo creo que en base a aprendiendo, o sea, hemos aprendido las distintas habilidades básicas, que nos han ayudado a la transferencia, tanto a las distintas disciplinas atléticas y a distintos deportes, tanto colectivos como individuales. Ajá, sí, sí, entendido. ¿Cómo y cuánto piensas que puede repercutir la formación que estás recibiendo sobre la enseñanza que tú puedes ejercer en los niños y jóvenes? Pues en principio yo creo que, como he dicho antes, aplicando juegos a los niños es como mejor se aprende. Y sobre todo si son niños y jóvenes, porque así se divierten más, se lo toman de forma distinta y se implican más en las actividades. Es impresionante. Muchas gracias, Jota. Gracias.